Señoras y señores, en cualquier momento nos vamos a las acciones, en cualquier momento nos vamos a la jugada, presta la cámara celular, presta el flash, ahí está señores y señores, ahí está, presta la velocidad en cualquier momento, 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 en cualquier momento ¡Vaya, señoras y señores! No está bien, no está bien, vamos a ver si hay protección civil a estar dentro de los míos.